Hola amiguitos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Cecilia e Ian Continuamos con Kirby 64 de Cristian Chanets Y estamos en el mundo número 5 que se llama Cyber Star Aquí ya estamos dentro de esta fábrica Pero vamos a necesitar nuestro poder de taladro Ya que va a ser una herramienta muy necesaria para poder agarrar un cristal que se encuentra escondido Aquí vamos a quitar esta sierra Ahora si vamos para acá Aquí hay que irnos para abajo Vamos a traspasar estas plataformas Listo vamonos Ahora vamos a irnos por acá Pero viene este pajarito que nos está aventando Esas bolas de fuego Aquí no nos sirve para nada el taladro Aquí es donde lo vamos a utilizar Para traspasar estas paredes Y poder romper unas cajas Que se encuentran acá al lado de las escaleras Ahorita la vamos a ver Estas cajitas Utilizamos y aventamos Uy ya nos pegó otra balita Acá hay más estrellitas Vamos a tomarlas Otra cajita Y ahora si vamos a irnos a la última plataforma Para poder ir por este fragmento de cristal Uy nos faltó una estrellita Vamos a ir por ella Vámonos 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 Kirby Kirby No hay otra salida Hay que pasar por aquí Vámonos Listo Aquí vamos a utilizar nuestro poder Creo que no hay nada Así que vamos a pasar por esta puerta Uy El rey Diddy Vamos a hacer este nivel con el rey Diddy Aquí se va a ir moviendo esta plataforma Y tenemos estos martillos gigantes Que tenemos que ser bien rápidos Cuando nos toquen con el martillo Porque tenemos que romper la puerta Y después tenemos que atravesar hacia la siguiente puerta Aquí nos vamos a esperar Tiene un ritmo Este martillo Ustedes se tienen que ir acoplando su ido Con los movimientos del martillo Y así va a ser un poquito más fácil Pasar por este pedacito del nivel Ahí está Vámonos Hay que brincar Esperamos A ver si vamos Brincamos Ay aquí hay más Una paletita Nos vamos a comer Esperamos Esperamos Tantito Ahora sí Vámonos Hay que ser bien rápidos Ahí porque si nos aplastan Ya ahí quedamos Nos tenemos que empezar otra vez Desde el principio De este pedacito de nivel Ay aquí con cuidado Ahí estamos Otro martillito Esperamos 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 No no es que me da miedo Esperamos Ay Dani rompía la puerta No puede ser Vámonos Listo Otra Este Sierra que tenemos por aquí Pero creo que este ya era el último martillo Y la última Opción Para este nivel Vámonos Rey Didi No ¿Qué? No vas a ir con nosotros Ay Rey Didi Solamente nos estás diciendo adiós Bueno vamos a pasar Aquí A ver Tenemos esto Pero este no nos da nada de poder Tenemos esta roca Pero no la vamos a agarrar Solamente vamos a arrojarla A ver A ver A ver que más nos puede utilizar Que más podemos utilizar aquí Acá hay otro pedacito de carne Aquí nos vamos a esperar tantito a que bajen estos piquitos Estas florecitos tampoco No nos ayudan Oh miren aquí tenemos un boomerang Vamos a agarrarlo Agarramos este boomerang Ahí estamos Para acá no hay nada No Allá veo un sandwichito y una estrella Acá debe de haber otro boomerang Uy nos van a aplastar Vamos por ellos Ah miren ya salió otro boomerang Por aquí vamos a mezclar el poder Para hacer nuestro boomerang un poquito más grande Y a ver si nos puede servir Uy nos aplastó este Pero recuerden Cuando avientan el boomerang No pueden volar eh Hasta que regrese otra vez su carita A ver Los sigo invitando amiguitos A que visiten la lista de reproducción De nuestro canal Cecilia E. Yán Donde tenemos más contenido De Kirby 64 Si no has visto los Episodios anteriores Te invito a que lo visiten La lista de reproducción Y también tenemos Episodios de Kirby Y la tierra olvidada Ahí también lo pueden buscar En la lista de reproducción Y muchos más juegos Que tenemos para todos ustedes Ahorita estamos haciendo Videos retros Así que espero que los vayan a Regalar un like Y también nos ayuden a compartir Por favor amiguitos Porque eso nos sirve Bastante Para poderles Seguir trayendo Contenido A todos ustedes Nada más Nada más tengan un pociquito De paciencia Porque así Porque así los tenemos que estar jugando Podemos acabar Con este jefe malvado Que es como si fuera El pajarito Que nos está aventando Las bolitas Estas de lava Pero Ahora es un poquito Más grande Y es gigante Uy Ahí mero Uy Ya Nos vemos Para acá Vamos a esperarnos Tantito Este nivel También está un poquito Largo ¿Eh? Esperarnos Tantito Ven 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 Por favor Ahí está Ya lo acabamos Arriba Creo que estaba el diamante Vamos a ver Oh Creo que Si acabamos Con el jefe Pero no lo acabamos De la manera Que debería haber sido Y por eso No nos desbloquearon Aquí El El cristal Así que Pues no pasa nada Así nos vamos a ir ¿Eh? Vámonos Aquí sigue El siguiente Lugar Que son Estas Maquinarias Uy Si no nos quedamos En el lugar exacto Nos van a Aplastar ¿Eh? O apachurrar Como ustedes le digan Subimos Vamos a esperarnos Aquí Aquí nos vamos a esperar Ya después A ver si alcanzamos A salir de esta Plataforma O nos metemos En el hueco A ver si Si alcanzamos Nada más que También hay que tener En cuenta Que nos avientan Esas balitas En la parte de atrás Oh Hay unas partes Que nos engañan ¿Eh? Pensamos que Ahí nos podemos Quedar Pero no O no es así Aquí en esta Nos tenemos Que quedar En la que sigue Oh ya Si si alcanzamos A salir Nos esperamos Tantito No No se vayan A pegar Tanto A lo que es La línea Amarilla Porque los Puede Agarrar La máquina Y van a Perder Y van a Tener que Volver A comenzar De nuevo Este Este nivel Aquí Listo Ay Kirby Kirby Vuela Kirby Aquí nos vamos A quedar Aquí vamos A esperarnos Y nos vamos A ir hasta La parte De aquí Abajito Aquí Aquí nos vamos A quedar Esperamos Aquí Que si ya No podemos Ir hasta Este Uy No Ya nos Iban a Aplastar Hasta Este No tenemos Que quedar Ay Un sanguchito Lo agarramos Si Porque Tengo Muy poquitas Primero No Uy Aquí no va a Haber Un punto Hasta Donde Va a Haber No Ya Hasta La salida Uy Uy No No Dije Aquí Me quedo No Dije No En Este Porque Como Vieron No Había Ningún Punto Donde Nos Podríamos Quedar Sino Que Hasta El Último Ahí Tienen Que Ser Bien Rápido Amiguitos A Ver Aquí Vamos A Agarrar Este Poder A Ver Si Nos Va A Ay Este El Que Echa Así Como Electricidad Si Los Juntamos Hace Este Tipo De Maniobra Pero No Me Gusta Tanto Porque Es Un Poquito Lento Vamos A Subir A Subir Ay Es Un Punto Muy Pero Muy Lento Y Estos Robot Vienen Con Hay Que Correr Kirby Corre 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 Hay Mucho Alimento Pero No Se Si Me Pueda Parar Donde Están Los Alimentos Si No Me Pase Nada No Lo Se Oya Perdi El Poder No No Puede Ser Perdi El Poder Uy Esperemos Que Que Si No Uy No Nomás Nos Queda Uno Si Nos Aplazan Hay Que Empezar Otra Vez O Nos Hacen Algo Estos Rayitos Pero Creo Que Ya Terminamos Hemos Llegado Al Final De Este Episodio Si Te Gusto Regalarnos Un Like No Olvides Suscribirte A Nuestro Canal Y Nos Vemos Para El Siguiente Episodio Adiós Amiguitos Música Música